Tráeme el alcohol, súbeme la radio que esta es mi canción, siente el dolor que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, mi día es mi amor Ni la hora, si lo ha ocurrido todo, me has dejado la sol Yo juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento, y yo me voy y moriré Si llega la noche y tú no contestas, tú no me voy a poder ver la onda a tu puerta Vengo pasando la noche a su pena, y si no cantando vamos a dar una higiene Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el dolor que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el dolor que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro inhumoso, de borrar nuestra historia Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Por lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis nombres Que soy la arena de los lentes, mi gente no se detiene a quien nadie se quiere ir El ritmo que esta en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando hay bajo suena, empezamos a subir de nivel La fiesta la llevo en mis nombres, que soy la arena de los lentes Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no va a la pena comienza C'est como si, c'est como si, c'est como si, no chére, no, 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 no Francho, Colombia, Houston, Freeze Di Balvin, Willy William, Nianzay, Freeze Los DJs no mienten, les gustas vivintes, eso se fue en un train No les vamos, no les vamos, no les vamos, se toquen a hoy Pégame, donde está mi gente, me fue a mojar la tête I feel like you're with me, say yeah, yeah, yeah Uno, dos, tres, yeah, yeah Subeme la radio La playma la radio Subeme la radio ¡Gracias!